Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las nieves de la corona y es que por fin tenemos suficiente información para saber cómo hacer shiny hunting en las aventuras Dynamax. Ya sabéis, esta nueva mecánica de Pokémon Espada y Pokémon Escudo que nos trae un montonazo de legendarios y ya sé que tanto vosotros como yo queremos hacer shiny hunting de todos estos legendarios que han llegado a octava generación. Pero bueno, muchísimos me preguntáis, tanto en los directos como en los vídeos como en las redes sociales. Raii, ¿qué legendarios tienen shiny lock? ¿Qué Pokémon se pueden conseguir? ¿Sinies? Pues bueno, shiny lock tienen la mayoría de legendarios de octava generación. Calyrex, los caballos, las aves de canto forma calar tienen shiny lock. Cosmog tiene shiny lock, ¿vale? Que se consigue en la casa de la abuela esta que canta la canción de los caballos. Poipol también llega a galar y tiene shiny lock. Que el Deo también se puede conseguir y tiene shiny lock. Y Victini, no se sabe nada de Victini. Está programado en el juego pero nadie lo ha conseguido encontrar, que yo sepa, hasta ahora. Y también tiene shiny lock. Shiny lock significa que no se puede conseguir shiny. Que está programado para que sea imposible de conseguir shiny. No se puede conseguir shiny. ¿Y qué Pokémon sí se pueden conseguir shiny? Pues bueno, todos los reyes se pueden conseguir shiny, incluidos los de octava generación. Es decir, Rey Electric y Rey y Drago se pueden conseguir shiny. El trío de espadachines, Virizon, Terrakion y Cobalion se pueden conseguir shiny. Los de las aventuras Dinamax, todos ellos en las aventuras Dinamax los podremos conseguir shiny. Por eso vamos a hablar ahora del shiny hunting en las aventuras Dinamax. Y los ultraentes también los podremos conseguir shiny. Así que bueno, dicho esto no me lo preguntéis más. Ya lo tenéis aclarado, al menos los que habéis visto este vídeo. Vamos a ver cómo funciona el shiny hunting en las aventuras Dinamax. Vamos a hablar brevemente de cómo son las aventuras Dinamax. Para que lo entendáis un poco mejor cómo funciona la mecánica. Y para que cuando hagáis las aventuras Dinamax, pues os resulten lo más fáciles posible. En las aventuras Dinamax nos adentraremos con 3 NPCs o 3 compañeros. Mejor dicho, intentar que sean 3 compañeros. Tenéis mi Discord en la descripción. Hay más de 2000 personas, así que hay bastante gente con la que hacer equipo. Dentro de un nido donde tendremos que elegir un Pokémon de préstamo. Esto es importante, no serán Pokémon nuestros chetados al nivel 100. No tendréis ahí al Mewtwo más chetado de la historia. Será un Pokémon de préstamo. Seguramente sea un Magikarp bastante feo y bastante débil. Así que bueno, tendremos que hacer estrategia. Por eso digo que es bastante importante que tengáis amigos con los que jugar. ¿Vale? Hay que hacer amigos, ¿eh? Otakus. Así que bueno, gente. Dicho esto, tendremos 4 vidas. Es decir, si nos derrotan 4 veces a 4 Pokémon durante todo a lo largo de la aventura Dinamax. Pues se acabó la aventura Dinamax. Así que cuidadito con esto. Podemos elegir el Pokémon Dinamax que vamos a enfrentar. Podemos elegir más o menos el camino que vamos a hacer. Además, seguro el camino que elijamos. Pues podemos tener más recompensas. ¿Vale? Por ejemplo, si elegimos el camino de derrotar un Magikarp. A lo mejor en ese camino hay vallas. O a lo mejor hay una científica. Que la científica nos dice, oye, ¿quieres cambiar tu Pokémon por otro random? Y tú puedes decir, pues sí, quiero cambiar mi Gastrodome por uno random que tú me des. ¿Vale? También, pues hay más cosillas. Aparte de solo Pokémon Dinamax a los que enfrentar. Yo os recomiendo siempre, gente. Ahora vamos a hablar de ello. Pero siempre capturar todos. Todos los Pokémon a los que os enfrentéis dentro de la aventura Dinamax. Capturarlos todos. ¿Vale? Por el tema del Shiny Hunting en la aventura Dinamax. Ahora os diré cómo funciona. ¿Vale? Y es que no vamos a ver si son Shinies los Pokémon. Dentro de la aventura Dinamax hasta el final. No va a ser como en los nidos normales. Vosotros no vais a entrar dentro del encuentro. Dentro del nido. Y vais a ver que es un Pokémon Shiny. No va a brillar. No va a echar chispas. No. No lo vais a ver hasta que derrotéis al legendario. Capturéis al legendario. Y salga al menú con los Pokémon que diga. Estos son los Pokémon que has capturado. ¿Con cuál te quieres quedar? Y en ese momento que te pregunte con cuál te quieres quedar. En ese momento ya vas a poder ver si son Shinies o no. Entonces en ese momento tienes que decidir con cuál te quieres quedar. Si hay alguno Shiny. Si no hay ninguno Shiny. Puedes elegir si te quieres quedar con alguno. O si no te quieres quedar con ninguno. Pero si el legendario no es Shiny. No os quedéis con el legendario. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Si no os quedáis con el legendario. Si atrapáis al legendario. Pero luego no os queréis quedar con él. Por ejemplo. Porque sé que habrá mucha gente que lanzará la Poké Ball. Dirá. Ostras no es Shiny. Y ya lo he atrapado. Ya no voy a poder hacer Shiny Hunting. No. No os preocupéis. Lanzáis la Poké Ball. Lo atrapáis. Pero luego decís. Eh. No es Shiny. He comprobado que no es Shiny. Así que no me quiero quedar con él. Así que registraréis su ubicación. Y luego podréis volver a hacer la aventura a Dinamax de ese legendario. Porque se comprueba después si es Shiny o no. ¿Vale? Creo que me he explicado relativamente bien. Es un poco enrevesado. Pero es así. Como en el momento de la incursión no se comprueba si es Shiny o no. Primero lo tenéis que capturar. Y luego lo tenéis como que liberar. ¿Vale? Es Game Freak que lo hace así de raro. Pero bueno. Primero lo capturáis. Luego veis si es Shiny o no. Si es Shiny. Obviamente os lo quedáis. Porque habéis tenido bastante suerte. Y si no es Shiny. Decís que no os lo queréis quedar. Y entonces podréis volver a hacer la aventura a Dinamax. Porque simplemente registráis su ubicación. Y os dejará volver a hacer la aventura a Dinamax de ese legendario. Así que así es como funciona el Shiny hunting en estas aventuras a Dinamax. El tema de las probabilidades. No se sabe de momento. Hay muchísima gente sacando un montón de legendarios Shinies. ¿Qué pasa? Que también hay muchísima gente jugando a las nieves de la corona. Esto pasa todos los años. Todos los años se dice que Game Freak ha subido las probabilidades. Desde Ultrasol y Ultraluna. Y los ultrambrales que sacaron todos un montonazo de Shinies con las probabilidades de estas subidas. Pues pasa esto ¿no? Que a lo mejor hay 200.000 personas. Y hoy en día todo el mundo tiene un móvil. Y todo el mundo tiene Twitter. Entonces si hay 200.000 personas jugando las nieves de la corona. Es normal que de 200.000 personas haya 2.000 personas. O 500 personas que saquen un Shiny a la primera. De 200.000 personas habrá 500 personas que tengan un móvil y tengan Twitter. Que digan. Oye yo ya he sacado un Shiny. Tío tengo mucha suerte. Han subido las probabilidades de Game Freak. Lo has hecho muy fácil. Entonces yo antes de probabilidades no sé si será más fácil o será más difícil. Pero bueno. Así es como funciona el Shiny hunting. Así es como lo tenéis que hacer. Así que bueno gente. Espero que haya quedado bastante claro. Muchísima suerte en todos los Shiny hunting de las aventuras Dinamax. Dejar un pedazo de like. Una suscripción. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y no tengo nada más que añadir. Estar atentos al canal. Suscribiros con la campanita para no perderos nada. Muy importante. Y no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.